Miguel Esteban Rodríguez, diputado del PAN, utilizó la máxima tribuna de expresión del recinto legislativo para pronunciarse sin voz ni voto sobre el caso de la Granja de Jomún. O al menos en un persona muy integrante de la Comisión, no puedo estar ni a favor ni en contra de que siga o no siga la Pegagrán. Por si fuera poco, el lindador panista que integra la Comisión de Vigilancia sobre el caso de la Granja de Cerdos en Jomún, dijo que su decisión será la misma que digan sus compañeros, pues carece de una opinión propia. Y como integrante de la Comisión, me voy a sujetar a lo que la mayoría vaya afectando. Podemos tener todos los objetivos miembros de la Comisión, pues opiniones diversas y podemos sostener puntos de vista. Con imágenes de Elka González, informó para el Grupo Eclipse Televisión, Shomara Padilla. Eclipse Televisión Digital